Sí, señora, señora, tenemos de todo. Usted sabe, bueno, usted no maneja, ¿no? No, no. Usted no maneja, pero los que manejan y en muchísimas ciudades del país lo están implementando, ojalá pues lo vayan con un poquito más de rigurosidad para que la gente coja y tome escarmiento, porque es que es muy conchuda y falta de civismo, sobre todo aquí en Bogotá, lo digo, las fotomultas. Uy, que en Cali eso hay cámaras por toda la... Eso es una MDI también. Pero ha funcionado, ha funcionado. Es que, como dicen, pone la letra con sangre, entra. Entonces, mi hijo, no parquee donde no es, lleve el carro al parqueadero. No deje los pasajeros en la mitad de la vía. O sea, mejor dicho, aquí, ¿qué hacer si le llegan a sacar a usted una fotomulta? ¿O no de papaya para que no le saquen fotomultas? Mire, ahí está. ¡Ruédalo! Cuando usted utiliza su vehículo debe respetar las normas de tránsito, ya que al pasarlas por alto no solo puede ser sancionado por la autoridad. Las calles cuentan con un sistema de cámaras que detectan infracciones. Para evitar que una fotomulta les llegue a su domicilio, tenga en cuenta lo que puede generarlas. No detenerse en un semáforo en rojo o pare. Conducir un vehículo a velocidad superior a la permitida. Manejar en pico y placa. No respetar el paso de peatones por las hebras y señales autorizadas para su circulación. Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo. Estacionar un vehículo en lugares no permitidos. Desde que la fotomulta llega a su domicilio, tiene 11 días hábiles para acceder al 50% de descuento, realizando el curso sobre las normas de tránsito. Ahí está, ya sabe, respete las normas de tránsito. Y no saque esas excusas, no es que es un momentico, es que no me demoro, es que la hambre. Congestiona la ciudad y ayuda a que el tráfico se vaya por donde no es. Y sobre todo, respeten al peatón. En un semáforo, cuando haya cebra, respeten siempre para que las personas puedan pasar. Y respeten también al que va al lado en el carro, hombre, si pone la direccional, se da el paso, le está poniendo la direccional, le está avisando. No sea guache, no sea guache. No sea guache.